Sonalí nos regala una nueva historia desde Chahuaytire, en el distrito de Pizac, en la provincia de Calca, en la región Cusco. Compartiremos una costumbre ancestral, el linderaje o mojon munyui. Como se puede hacer, vamos a participar de otro ritual que se llama oveja chuguay. Mojon munyui, costumbres, el verdadero espíritu de las frotas. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú, mucho más que ver.